Rocky IV Nuevamente escrita, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, esta secuela es la favorita de la mayoría de los fanáticos, ya que contó con la presencia de uno de los rivales más memorables. Tras recuperar el título mundial de las manos de Clover Lang, Rocky es desafiado por Iván Drago, un joven atleta ruso que es producto de las nuevas técnicas de entrenamiento desarrolladas por la Unión Soviética. Apolo acepta la pelea en lugar de Rocky, pero su experiencia no es suficiente para la fuerza sobrehumana de los golpes de Drago y no logra sobrevivir al combate. Sumamente dolido por esta pérdida, Rocky reta a Drago con el único deseo de mantener viva la memoria y el honor de su amigo. Llegó a las salas de cine el 27 de noviembre de 1985, recibiendo opiniones mezcladas por parte de los críticos de cine. A muchos no les gustó la poca originalidad de la historia y la similitud con las tramas de las películas anteriores, el claro mensaje político y la falta de desarrollo de los personajes, ya que estos parecen no haber aprendido nada de hechos pasados y actúan de una manera completamente predecible. A pesar de esto, al público alrededor del mundo le fascinó y con una suma superior a los 300 millones de dólares, no solo fue el film de mayor recaudación de la saga, sino que se convirtió en la película de deportes más taquillera en la historia hasta ese momento. El objetivo de la Unión Soviética de demostrar su poderío y superioridad fue incluido por Estalón para tratar de crear una historia distinta, basándose en la denominada Guerra Fría, el enfrentamiento político e ideológico que en esos años tenía como principales protagonistas a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Más de 5.000 actores se postularon para el papel de Iván Drago. Dolph Lundgren, actor sueco y campeón de karate, se presentó sin siquiera saber el nombre de la película y fue rechazado inmediatamente por ser demasiado alto. Cuando se enteró de que era para la cuarta entrega de Rocky, mandó unas fotografías por medio de unos contactos para tratar de que llegaran a Estalón y así lograr impresionarlo. Esta táctica le dio resultado, ya que seis meses más tarde fue convocado y después de pasar por otras pruebas, fue el elegido para interpretar al implacable boxeador soviético. Este fue el primer gran papel de su carrera. Anteriormente había trabajado en un film de James Bond, pero en un pequeño rol como un agente de la KGB. En sus propias palabras, alcanzó la fama en un periodo de 90 minutos. Ingresó al estreno de Rocky IV como el novio de la cantante Grace Jones y salió siendo el principal objetivo de las cámaras. El robot que le regalaron a Polly era una creación real llamada Zico, diseñada por Robert Dornick. Los movimientos eran manejados por radiocontrol y la voz interpretada por Dornick. Salón lo vio por primera vez en un programa de televisión en el que se habló de la utilidad del robot para ayudar a los niños con autismo a socializar. Como uno de sus hijos tenía este trastorno, se interesó en el tratamiento y luego de conocer a Dornick y a su robot, decidió incluirlo en la película. En principio, habían filmado varias escenas humorísticas que incluían la razón del cambio de voz. Pero las eliminaron porque no encajaban con el tono del film. Zico era el único robot miembro del sindicato de actores y ya había participado en un video musical y una serie de televisión, entre otras muchas apariciones públicas. Posteriormente al estreno de Rocky IV, realizó un tour junto a James Brown. La palabra en la placa del automóvil de Rocky es una denominación que se aplica a los boxeadores zurdos. Ludmilla Drago, la esposa de Iván Drago, fue interpretada por Bridget Nilsen, que en ese momento mantenía una relación con Sylvester Stallone y se casarían a finales de 1985. Se dice que su personaje no estaba originalmente en el guión y que todos sus diálogos pertenecían al manager de Drago, pero Stallone la incorporó a último momento. En uno de los periódicos, el titular anuncia la conferencia de prensa de Apolo y Drago, pero el artículo es sobre negociaciones entre la compañía Chrysler y el sindicato de trabajadores. El cantante James Brown participó interpretándose a sí mismo. Según recordó Dolph Lundgren, Brown tuvo problemas para realizar su actuación porque en sus presentaciones estaba acostumbrado a cantar en vivo y no a hacer playback, por lo que Stallone se tomó el trabajo de indicarle sus movimientos arriba del escenario. El pintor Leroy Neiman participó nuevamente como el presentador del combate entre Apolo y Drago, al igual que el referí profesional Lou Filippo. El comentarista deportivo Stu Neyhan se representó a sí mismo por cuarta vez en esta saga. En esta ocasión fue acompañado por Warner Wolfe en lugar de Bill Baldwin, ya que éste falleció en 1982. Apolo sube completamente preparado al ring, pero en una breve toma se ve la mano izquierda sin el guante ni el vendaje. El resbalón de Apolo fue accidental, pero no se eliminó en la edición porque servía para representar la tensión que se vivía en el cuadrilátero. Además, se agregó un comentario sobre esta acción. Stallone comentó en una entrevista que durante la filmación de esta pelea, Carl Weathers se enojó después de que Dolph Lundgren lo lanzara contra las cuerdas de una forma muy violenta. Inmediatamente se bajó del ring y muy molesto amenazó con llamar a su agente para renunciar. Stallone logró tranquilizarlo y le pidió a Lundgren que realizara las acciones con más calma. Sin embargo, los actores negaron haber tenido algún malentendido en el set. Cuando el referee intenta separarlos, Drago lo empuja violentamente. Esta desobediencia es una falta grave por la que Drago tendría que haber sido descalificado inmediatamente. Drago lanza el golpe fatal desde su izquierda. Sin embargo, en el acercamiento proviene desde la derecha. Mientras Apolo yace inconsciente en el suelo, sus brazos cambian de posición entre tomas. La actuación de la muerte de Apolo por parte de Carl Weathers fue tan convincente que el médico del set pensó que realmente estaba sufriendo de algo grave. Sobre todo por los pequeños movimientos espasmódicos que realizó mientras estaba en el suelo. En una escena eliminada, se veía a Rocky en una reunión con la comisión de boxeo, en la que le informaban que no aprobaban el combate frente a Drago, pero que si decidía pelear, iba por su cuenta y no podía llevar el título. Se eliminó porque hacía más lento el ritmo del film. En cambio, se colocaron titulares de periódicos y revistas para explicar esta situación. Una pequeña parte de esta escena se vio en el tráiler de la película. El túnel que Rocky atravesó con su automóvil se usó en Blade Runner, Double Dragon y Terminator, entre otras películas. Nuevamente, el desarrollo del artículo en uno de los periódicos no es sobre la pelea que anuncia el titular. En este caso, se trata de una nota sobre béisbol. Mientras Rocky recuerda a Apolo, se ve a Drago con los shorts que usa en la pelea final, y no los de la primera pelea. Los gélidos paisajes montañosos de Rusia, en realidad, se filmaron en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Y la cabaña fue construida por el equipo de producción. Duke jugando ajedrez es una referencia a las habilidades de Tony Burton en este juego. Según recordó, una vez le ganó al director y talentoso ajedrecista Stanley Kubrick, en el set de filmación de El Resplandor. Aunque reconoció que perdió todas las demás partidas. Esta fue la única película de la saga, en la que Bill Conti no participó componiendo la banda sonora, debido a que se encontraba ocupado trabajando en Karate Kid y Karate Kid II. Vince Di Cola se encargó de esta tarea, y aunque no usó la clásica canción de Rocky, colocó la melodía en algunas de sus composiciones. Bandas y músicos invitados aportaron otras canciones, algunas de las cuales alcanzaron los primeros lugares en los principales rankings musicales, gracias al éxito de la película. El grupo Survivor nuevamente compuso una canción por encargo de Stallone. Este les mandó copias del guión a Jim Peterick y Frankie Sullivan, que rápidamente notaron que la historia hacía énfasis en el conflicto ideológico entre el este y el oeste, por lo que escribieron la letra con estas ideas en mente. Originalmente, la canción Glory of Love, que se usó en Karate Kid II, había sido compuesta por Peter Cetera para Rocky IV. Pero a Stallone no le agradó porque era demasiado suave. La reemplazó por Hearts on Fire, de John Cafferty, en la que sería uno de los mejores y más recordados montajes de entrenamiento de toda la saga. Durante el montaje, Rocky estruja la fotografía de Drago de una manera similar a Apolo en Rocky II. La pelea final se filmó en Canadá durante un periodo de dos semanas, en donde unos 10.000 extras representaron al público soviético. Los comentaristas deportivos Barry Tompkins y Al Bandiero se representaron a sí mismos. El referee fue interpretado por Marty Denkin, un referee profesional en la vida real. El primer ministro soviético fue interpretado por David Lloyd Austin, que tenía un gran parecido al líder soviético Mikhail Gorbachev. Por esta razón, también lo representó tres años después en La Pistola Desnuda. Para aumentar masa muscular y lograr un físico bien definido, entrenaron juntos durante cinco meses, seis días a la semana, dos veces por día. Por la mañana se ejercitaban en el gimnasio y por la tarde ensayaban las coreografías de boxeo. Stallone escribió un libreto de 50 páginas con los movimientos de ambos para que les resultara más fácil coordinar la pelea. A diferencia de las enérgicas y arrogantes personalidades de Apollo Creed y Clover Lang, Long Green decidió representar a Drago como un boxeador de pocas palabras y no muy expresivo, para que fuera más intimidante. Aunque solo tuvo nueve diálogos, dos de ellos se convirtieron en frases muy populares. Para el enfrentamiento final, Stallone se inspiró en el combate por el título mediano entre Marvin Hagler y Thomas Hearns de 1985, que es considerada como una de las mejores peleas de boxeo de la historia por la intensidad de la misma. Como quería recrear la crudeza de esa pelea, le ordenó a Dolph Long Green que durante los primeros 30 o 40 segundos intentaran golpearse de verdad. Pero dada la clara diferencia de peso y el hecho de que Long Green no era ajeno a los combates reales, la situación terminó mal para Stallone después de que le asestara un violento puñetazo al pecho. Después de pasar varios días en el hospital, la compañía aseguradora se negó a pagar por el cuidado que había recibido, porque las lesiones se asemejaban a las que hubiera sufrido en un accidente automovilístico. Como el momento había sido filmado, se convencieron después de ver las imágenes de la acción. En el sexto round y en el último, se ve la misma escena de Pauly agarrando la cabeza de Duke. Por atacar a un superior e insultar al primer ministro, Drago hubiera sido castigado severamente por el régimen soviético. Dolph Long Green recordó que al terminar la filmación, se había quedado con algunas de las vestimentas de Iván Drago, pero se las robaron de su casa durante la década de los 90. Tiempo después del estreno del film, el escritor Timothy Anderson demandó a Stallone y a MGM reclamando que le habían robado el libreto. Después de haber visto Rocky III en 1982, Anderson le había presentado a Stallone y a varios ejecutivos del estudio, una posible idea para la historia de Rocky IV. Su presentación fue rechazada, pero después del estreno de la película, vio que tenía muchas similitudes con lo que él había escrito. La corte resolvió en su contra, porque su trabajo había sido realizado, sin la autorización del dueño de los derechos de los personajes. Anderson apeló la decisión, pero más tarde la situación se resolvió en un acuerdo fuera de la corte. Este fue un video más con las curiosidades de una de nuestras películas favoritas. Si les gustó, por favor, denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más curiosidades en el 2019, suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!